Bueno, ha sido una jornada en la cual han expuesto los líderes hacia los futuros líderes. ¿Cómo encontraste esta mañana con los que hoy están del lado de espectador y que mañana pueden ser protagonistas? Me pareció fantástico, la verdad que la dinámica fue muy alegre, muy fresca, sobre todo fresca, y es siempre bueno tomar contacto con las generaciones futuras. Yo siempre digo que el desafío no es que los jóvenes tienen que acomodarse a la cultura de las empresas, sino que es exactamente lo opuesto. El desafío más grande nuestro es poder hacer una empresa que capture a los jóvenes. Y por eso que siempre hablamos mucho de la importancia de los valores, porque los jóvenes están desarrollándose en una etapa en la cual los ideales y los valores toman fuerza. Y entonces formatear una empresa para capturar a los jóvenes ese gran desafío que tienen las corporaciones de hoy. Bueno, se habló también de sacarle ese formalismo a las empresas que no por eso van a producir menos y con gran calidad, sino que también pensar en la democratización del trabajo con espacios un poco más cómodos y con ese rango de jerarquía más bien nivelado para que pueda haber un buen clima de trabajo. ¿Crees en eso y además en la pasión? Otro tema que se habló mucho hoy. Sí, yo creo eso, digamos que el ambiente de trabajo por supuesto que ayuda muchísimo, pero si imaginamos que todas las empresas van por el mismo camino, a partir del momento que todas tomen este molde, ¿cómo nos vamos a diferenciar unas y otras? Y yo creo que por eso que el paso superior o el paso superador a simplemente un formato de empresa donde haya un ambiente más democrático, digamos, es acentuar mucho la posibilidad que los jóvenes empiecen a tomar decisiones en edad temprana. Cuando yo recuerdo mi carrera, las etapas que más me gustaron de mi carrera fueron aquellas que me desafiaron y me hicieron sentir que yo podía producir el cambio. Entonces el desafío para los jefes de las viejas generaciones cuando tienen que coachear a los jóvenes es no solo darles un ambiente de trabajo agradable, sino provocar que disparen esa chispa, esa iniciativa que tienen los jóvenes que pueden realmente transformar cosas. Y bajarles un poco la ansiedad, ¿no? Porque cuando son jóvenes y quieren emprender, quieren el éxito inmediato y saber que, bueno, se logra haciendo las cosas paso a paso. Sí, sí, absolutamente, bueno, Skank es una empresa de 125 años y siempre hablamos del largo plazo, ¿no? Y esto es muy importante, sobre todo en una base de valores tan fuerte, los atajos no existen. Siempre los caminos que uno elige, una empresa de largo plazo elige, lamentablemente o por suerte son los más difíciles. Los atajos en general privilegian el corto plazo, pero erosionan el largo plazo. Hernán, muchas gracias. Muchas gracias, seguramente el año que viene tendremos un año más ambos, pero seguiremos siendo jóvenes y ojalá líderes. Bueno, sí, por supuesto. Muchísimas gracias a vos. Muy amable, gracias. Nuestro encuentro con Susan Siegel, presidenta de The Council of the Americas. Gracias. Gracias.